Música Música Y pruebas que entró Genequilme Se volvieron a juntar E hicieron un de conche Es una nalga, da por un gache Digo, si da por un garche Ah si, eso si Me hagan caso, no saben lo que dicen Me dijeron que si Música Disculpame la calle Chile Te encontras con Mitre Pasas paso y te colgas de Mitre Paso, presentaron Carlos, Marta, Marta, Carlos No le puedo preguntar a otro Le podes preguntar a Moreno Pero es muy negro, Cornelio Ella no es su hija Estan charlando hombre Y aquella no es su mujer Salvame cabral Fui al baño recien Necesito que lo limpies Alto submarino te deje Papalo americano Y aquel no es su hijo ¿Me copias? Acá hay un gordo boludo Cara de torta que se piensa que es a Martín Muchas cosas hubieran cambiado Lo que no hubiera cambiado Ah, porque hacía la propaganda anterior, no? Quilmes, el sabor del encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!